¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y tenemos mucha información que presentarles. Antes de iniciar con nuestras informaciones, queremos saludar a quienes nos ven acá en el interior del país a través de señal abierta o televisión por cable y también a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con lo ocurrido esta mañana en la Asamblea Nacional. Una sorpresiva desaforación contra la diputada María Fernanda Flores, quien es esposa del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Esta desaforación se argumenta y se fundamenta en la litis que está teniendo el Partido Liberal Constitucionalista en cuanto a sus dirigentes, a su directiva nacional. Hay que recordar que el Consejo Supremo Electoral falló en favor de María Ide Osuna y la identificó como la representante legal de ese partido político y por tanto la presidenta de esa organización opositora. Esta mañana la misma María Ide Osuna solicitó a la Asamblea Nacional que desaforaran a María Fernanda Flores. Veamos el argumento de María Ide Osuna para que llegaran a aplicarse esta desaforación. Creer que el estatuto de un partido está por encima de la Constitución de la República es una muestra viva de la falta de respeto a la jerarquía normativa de las leyes, por supuesto al interés social del ciudadano. La adquisición de la condición de diputado trae consigo la gran responsabilidad de velar por el cumplimiento de su estatuto y la Constitución de la República. Para tal caso, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados y diputadas responden ante el pueblo por el honesto y eficiente desempeño de sus funciones. Por todo lo anterior, consideramos que la obstaculización y bloqueo a la autoridad máxima del PLC y la violación del mandato de la Gran Convención del Partido Liberal Constitucionalista que ordenó la realización de asambleas municipales, departamentales, regionales, hasta llegar a la Gran Convención, por parte de la diputada María Fernanda Flores Lanzas, es una transgresión que va más allá de una simple infracción administrativa. Esta acción lesiona el Estatuto del PLC, la autoridad de 1.200 convencionales que votaron libremente para establecer el procedimiento de asamblea para elegir a sus autoridades. Además, vulnera el artículo 6 de nuestra Constitución Política, que establece que el Estado de Nicaragua se constituye un Estado democrático y social de derecho, el cual debe garantizar que la elección de autoridades en todos los niveles sea bajo los procesos apegados a la ley. La diputada Flores Lanzas, al desconocer el mandato de la Gran Convención, que es la autoridad suprema del partido, suspendiendo el proceso de asambleas internas y autonombrándose a un cargo interno del Comité Ejecutivo Nacional del PLC para mantenerse en la dirección del partido y seguir gozando del privilegio de nombrar candidatos de elección interna y cargo de elección popular, destruyan los principios democráticos establecidos en la Constitución de la República y en el artículo primero del Estatuto del PLC, que establece que es una organización con vocación republicana y democrática. Otro elemento fundamental del incumplimiento de su responsabilidad social y humana como funcionario electo a través del sufragio universal y su obligación con el pueblo en general es que la diputada Flores Lanzas, el día 22 de septiembre de 2020, manifestó públicamente que no se le pagaría a los trabajadores del PLC sus salarios y prestaciones sociales hasta que reconocieran al diputado Miguel Anselmo Rosales Ortega como el nuevo presidente del partido, constituyendo una flagrante violación a la Constitución en su artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren especial salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social, sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Una. Dos. Se ha remunerado en moneda de curso legal en su centro de trabajo. Los trabajadores han estado tres meses sin recibir su salario mensal, sin agua, sin energía eléctrica y sin afiliación al Seguro Social. Esto representa un atentado inmoral contra los trabajadores de la sede central del 380, violando sus derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23. Petición. Habiendo sido la diputada María Fernanda Flores Lanza, electa en la opción electoral de nuestro Partido Liberal Constitucionalista y por la gravedad de los hechos secuestros con fundamento a las disposiciones de los artículos 131 de la Constitución Política y el artículo 24, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pedimos al señor Presidente de la Asamblea Nacional proceda a llevar una votación ante el Honorable Plenario nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declare la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanzas. Dos, incorpore al diputado suplente Roberto José Lira Villalobos en el cargo de diputada propietaria en reposición de María Fernanda Flores Lanzas con cédula de entidad número 001-0611-68-1001. Hasta aquí leído la petición de esta solicitud. Ante la petición de la diputada María de Ozuna, la Junta Directiva, por unanimidad, aprueba pasar a la votación. Por lo tanto, vamos a abrir la votación sobre la petición de la desaforación y la pérdida de inmunidad y la pérdida de la condición de diputado de la diputada María Fernanda Flores. Se abre la votación, los que están a favor en verde, los que están en contra en rojo y las demás opciones, ustedes la conocen. Se abre la votación. Se abre la votación. Gracias. Se cierra la votación. 80 votos a favor, 3 votos en contra, 3 abstenciones y 4 presentes. Por lo tanto, se aprueba la petición y se quita la condición de diputada a la señora María Fernanda Flores. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido. Por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por parte de doña María Hideo Osuna y su equipo que se lo están entregando al Frente Sandinista. Pero sobre todo también luchar por salvar la democracia en Nicaragua. Luchar porque este pueblo vuelva a ser libre, vuelva a vivir en progreso, justicia y libertad. Porque lo que han hecho hoy es totalmente ilegal, arbitrario. No me dieron el derecho ni a defenderme, ni a decir absolutamente nada. Simplemente le permitieron a ella acusarme de todo tipo de falsedades, como ustedes lo escucharon bien. Y esa es la Nicaragua en que vivimos el día de hoy, nicaragüense. Ya es hora, busquemos la unidad. Déjense de estar señalando, criticando, buscando culpabilidad en personas donde ya no existen, donde ya pasó. Así que ahora a defender la democracia, a defender la libertad y a defender al liberalismo, que es el partido que puede regresarle y darle progreso y estabilidad a este pueblo. ¿Qué se siente de manera personal y políticamente hablando que venga la daga de sus mismos partidos? Es que doña María Aidea Osuna es aliada del Frente Sandinista. No me extraña, no me extraña nada que ella pueda hacer. Y no me extrañaría que después de mi persona venga con ese mismo tipo de actuación en contra del diputado Rosales o en contra de cualquiera de los diputados que no estamos de acuerdo en la manera que ella ha venido trabajando en pacto y alianza con el Frente Sandinista. ¿Usted separaba esta daga? Para nada, para nada. Ni siquiera lo mencionaron en gusta directiva. Te estoy diciendo que han violado todo el procedimiento jurídico legal dentro de la Asamblea que enmarca la ley orgánica de la Asamblea Nacional. La han violentado a su antojo y han hecho lo que han querido con mi diputación, que fui electa a través del voto popular del Don Managuas. Así que es una violación a mis derechos, es una violación a la constitución política y es una violación a la democracia de este país. Queda denunciado y queda evidenciado el actuar de una diputada aliada al Frente Sandinista que hoy por hoy tiene secuestrado al PLC y que su recompensa al Frente por dársela a ella al partido es ser aliada y actuar en conformidad con él. ¿Cuál es lo político, primera dama, después de esta desaparación? Yo voy a ser opositora a este régimen, esté donde esté. No necesito estar sentada detrás de un micrófono en la Asamblea Nacional para decirle a este gobierno y denunciarle al pueblo de Nicaragua cada arbitrariedad y cada ilegalidad que este gobierno comenta y violación a los derechos de este pueblo. ¿Usted cree que con esta decisión de la Asamblea Nacional de desapararlas se están reivindicando los derechos de los caballos del PLC y del 380? Eso no fue problema mío, ni tuve nada yo que ver en ese sentido. Ella, además, a pesar de que ya estaba a la orden de pagarle y que ya estaba a la disponibilidad del PSEM de pagarle, se demoró su tiempo porque estaba hablando con el Frente Sandinista a través del Ministerio del Trabajo a ver cómo hacía para sacarle más dinero al PLC. ¿Pero qué tiene que ver aquí el Frente? ¿Quién maneja? ¿Ella lo llevó al Ministerio del Trabajo? ¿Quién maneja el Ministerio del Trabajo? El Frente Sandinista. Declaraciones de la ahora exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, quien en su momento también fue acusado por actos de corrupción en su gobierno. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar tendremos reacciones en torno a esta desaforación de la diputada Flores. Además, tendremos el tema del transporte de carga, que tiene también afectaciones económicas. Esto y más al volver. Gracias por continuar con nosotros acá en la edición Mediodía de Noticias 12. Vamos ahora a abordar temas económicos. En estudio tenemos al presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses. El sector transporte de carga de nuestro país está denunciando prácticas ilegales y con falta de competitividad de parte de algunas empresas logísticas. Vamos a abordar ampliamente esta temática con don Marvin Altamirano, quien ya se encuentra con nosotros. Don Marvin, gracias por estar aquí. Bienvenido nuevamente al estudio de Noticias 12. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad siempre de manifestar nuestra situación. Sí, realmente hay una preocupación del sector por la competencia deslegal que se está acentuando cada día más en nuestro país en materia de transporte. Y efectivamente las empresas de logística, que normalmente son empresas de papel, que alquilan una oficina y se ponen a ofrecer servicios de transporte a nivel nacional. En su mayoría algunos han sido funcionarios o trabajadores de algunas extranacionales que conocen este negocio. Y normalmente cuando salen de esas empresas, pues lo que hacen es instalar una oficina y conocen algunos generadores de carga y empiezan a ofrecerles los servicios de transporte de carga a nivel nacional e internacional. Y se ha acentuado esta competencia desleal porque todas estas empresas, como no tienen ninguna inversión en transporte, no tienen nada, ellos están peleando entre ellos mismos por los fletes y están esperando que vengan los extranjeros y buscar cómo mandar las cargas con el menor precio, pero sí afectando con franqueza todo el sector formal de transporte de carga a las empresas, donde nosotros también estamos viviendo esa situación del sector formal e informal. Porque las empresas tenemos responsabilidades, tenemos oficinas, cumplimos con las leyes, pagamos impuestos y este tipo de empresas logísticas, pues lo que hacen nada más es cobrar una comisión, en algunos países les dicen coyotes, coimeros, de ese tipo. Y lo que están afectando es la economía del país y el empleo de los nicaragüenses. Porque la mayoría de estas cargas se están yendo con extranjeros. Todo basado en el tema de que el reglamento de tránsito internacional terrestre o los acuerdos centroamericanos o internacionales hablan de la libre competencia, de la libre contratación, la libre circulación y todas estas cosas. Sin embargo, ese artículo que habla, que es la 65-2001, donde se anexa Panamá a Centroamérica, dice libre contratación, libre competencia y libre circulación sin perjuicio, dice, del país de origen. Entonces quiere decir que esa libre contratación y competencia se tiene que dar si no perjudica a los transportistas nacionales. ¿Qué ha pasado con este tiempo? Entonces los países han venido creando medidas administrativas de restricción. Entonces hay países, como decir Honduras, no permite que ningún centroamericano cargue para Costa Rica y para Panamá. Pero ellos pueden cargar aquí en Nicaragua para cualquier país. Y los de Honduras se sienten bien con esta en vez, o no quieren que los cambie. porque efectivamente liberarlo posiblemente les estaría pasando la crisis que está viviendo el sector de transporte de carga aquí. Y yo creo que esto lo tienen que ver, ya lo hemos abordado con el Ministerio de Economía, incluso con el Ministerio de Transporte, en que la libre competencia y la libre contratación se tiene que dar, pero hablemos de condiciones iguales. Ahora, don Mario... Puede haber competencia desleal, que es lo que está pasando en este momento. Cuando hablamos de competencia desleal, don Marvin, y en términos prácticos, estamos hablando de que ellos están ofreciendo un valor inferior al valor real de lo que cuesta el traslado de una mercancía por algún país de Centroamérica o algún otro tipo de acción. Exactamente, es cobrar menos de lo que realmente son los costos y sin tener los camiones. O sea, no tienen ninguna inversión. Entonces, ellos lo que hacen es subcontratarlo a ustedes. No lo subcontratan a nosotros. La mayor parte subcontratan a extranjeros que ya vinieron a este país y alguien le dice te doy 500 dólares para que te regrese a Honduras y se regresan por ese fleto. Pero ahí lo que están haciendo es destruyendo la inversión que tenemos nosotros los transportistas en cada una de nuestras empresas y destruyendo el empleo nacional. Y eso le corresponde a las autoridades al gobierno de la república velar por la seguridad de las inversiones. Entonces, eso tiene que resolverse, tiene que dársele un tratamiento. Nosotros creemos que todo mundo tiene derecho a trabajar, creemos que debemos de competir, pero en igualdad de condiciones. No puede ser este tipo de competencia deslegal porque yo instalo una oficina, yo empiezo a ofrecer los servicios de transporte a quien sea, voto los precios de los fletes y después empiezo a contratar extranjeros que ya vinieron a este país. Ese problema se está dando en todo Centroamérica. Los de Panamá le están pidiendo al gobierno de Panamá que no permita que los centroamericanos carguemos en Panamá. Y si Panamá lo hace, lo hace Costa Rica. Entonces, aquí tenemos, solo para muestro un ejemplo, aquí en mi teléfono yo tengo dos camiones que se vinieron ayer de Honduras porque nosotros solo podemos estar 10 días en Honduras. Eso nos dieron con el tema del COVID. Pero Nicaragua les da 90 días a los hondureños. Entonces, estos camiones que se vinieron de Honduras que ya no pudieron cargar porque se les venció el término, ¿quién es el perjudicado? Es el transportista nacional. Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Economía que aplique la medida de reciprocidad y tampoco lo hace. Entonces, ¿cómo va a competir el sector nuestro si a veces cuando nosotros tenemos que hacer algunas acciones debemos de contar con el apoyo en algunos momentos del gobierno y no lo hacen? Entonces, obviamente, estamos descuidando la inversión nicaragüense, el empleo nicaragüense y yo creo que no es lo correcto en este momento. Don Marvin, ¿qué cantidad de empresas están trabajando de esta forma como de maletín como usted mencionaba? Puedo asegurarle que pueden andar entre unas 50 empresas. Incluso hay empresas a dos que son empresas que las crean las mismas empresas que generan la carga pero el único propósito es bajar los precios. Por lo menos, yo les he dicho a ustedes, en Holcim hay una asociación que se llama Aso Holcim. Aso Holcim es la que maneja el contrato de transporte de Holcim pero no tienen ni un camión. Entonces, los transportistas trabajan con Aso Holcim. Obviamente, estos funcionarios que están ahí en esta empresa, en esta transnacional, están imponiéndole los precios a los que no tienen camiones. Entonces, ese tipo de empresa la crean para bajar los precios y para decir con esto vas a trabajar. Eso lo acepta la empresa que no tiene vehículos. ¿Cuántas empresas de transporte, Don Marvin, y qué cantidad de vehículos también se verían directamente afectados de continuar esta práctica de competencia deslegal que ustedes alegan y qué cantidad de vehículos también tienen los transportistas nicaragüenses para la movilización de la carga? Mira, nosotros tenemos en Nicaragua alrededor de unas 350 empresas de transporte como personalidad jurídica y tendríamos alrededor de unas 150 cooperativas de transporte. Tenemos registrados 17.000 unidades para el transporte internacional y a nivel nacional tenemos alrededor de 72.000 unidades que ya son los camiones de 4, 8 y 12 toneladas que se ocupan para bajar a nivel interno aunque muy pocos de esos viajan para afuera. Tenemos registrado esa flota nosotros les hemos dicho que alrededor de nuestro sector trabajan más de 100.000 familias que viven y dependen del transporte y creo que es importante para un estado como es el de Nicaragua asegurar este beneficio o este derecho que nos corresponde y esto se ha acentuado más ahorita por la crisis que pasó del 2018 más el tema de la pandemia del COVID por eso es que se está acentuando más y por eso es que hoy escuchamos a transportistas que dicen me estoy quedando sin trabajo no sé qué hacer las empresas de maletín se están adueñando del trabajo fuera de los costos que realen y entonces dice qué vamos a hacer obviamente que lo que tenemos que hacer es defender nuestro derecho creemos que ya hemos hablado con el Ministerio de Transporte y Economía y creemos que vamos por un buen camino pero estamos llamando también a la sensibilidad de actuar correctamente antes de que las consecuencias sean más graves para el sector porque si son graves al sector le van a afectar al país Don Marvin ¿qué proponen ustedes para tratar de resolver este inconveniente porque de alguna manera estas empresas no van a querer dejar de existir las empresas que ustedes acusan como empresas de maletín ¿cuál sería la propuesta media que se podría ofrecer tanto a las autoridades como también a las empresas estas que ustedes están señalando que están disminuyendo los costos de logística? Yo diría que los que están trabajando en este tipo de empresas tienen que buscar alguna alternativa para trabajar dignamente pero no deben estar compitiendo con empresas formales con inversiones formales que ellos no tienen en el país ¿tienen que desaparecer entonces? Tienen que buscar otro mecanismo de trabajar o más bien ellos llegar a acuerdos satisfactorios con el sector si así lo ven pues pero que resuelva que no exista esa contradicción donde los transportistas digan que son una competencia leal porque al final realmente quien tiene la fuerza son las empresas de transporte las cooperativas de transporte y ellos no son los que van a ir a enfrentarse en algún momento si el gobierno no escucha ya nosotros creemos que así como ellos hicieron una empresa de papeles pues busquen otras alternativas que pueden ayudarles y pueden sobrevivir porque el sector en sí lo que estamos haciendo es declarando que hay un problema serio para el sector y las empresas no creo que se van a quedar solo con el problema porque tampoco no le corresponde ni a la sociedad nicaragüense ni al Estado votar nuestras inversiones por el contrario debemos unirnos para crecer más todo y tener una competencia sana en igualdad de condiciones ellos verán que aquí son un problema ya y ellos verán como lo van a resolver pero nosotros creemos que si vamos a defender nuestro derecho a menos que ellos decidan de alguna manera buscar otra alternativa en otros países lo que hacen este tipo de empresas no se llaman logísticas sino que son consolidadores de carga que normalmente ellos llevan carga consolidada de muchas personas o de varios clientes pero que tienen bodegas autorizadas que cumplen con los Estados pagan fianzas pagan seguros y van reuniendo los paquetes de uno en uno y cuando ya tienen para cargar un camión entonces contratan a un transportista para que la lleven al destino que corresponde pero estas no tienen ninguna bodega ni ninguna instalación simplemente tienen una oficina y están contratando a los extranjeros porque obviamente los nicaragüenses no van entonces y ahí es donde está el daño porque los nicaragüenses en su tierra están otros nicaragüenses están buscando otros camiones porque ya saben que nosotros no podemos ir porque al final perderían entonces ese es el problema ¿cuál sería lo mejor? ¿desaparecer una empresa de papeles o desaparecer una empresa que tiene inversiones? ¿qué es lo que nos convendría a la respuesta que usted me da? En caso don Marvin de que no se encuentre alguna solución a este inconveniente a esta problemática ¿qué acciones van a tomar ustedes como transportistas? porque entiendo según me ha planteado ya han hablado con el MTI ya han hablado con el Ministerio de Economía y hasta el momento no ha habido una ayuda o algo para fomentar el entendimiento entre las partes ¿podrían irse algún paro frenar el transporte de carga nacional? ¿qué acción podría derivarse de esto? Mire todavía no hemos hablado nosotros de hablar temas de paro para hablar de esas cosas lo que sí hemos tenido es que ya han llegado varios empresarios del transporte de Nicaragua que tienen buenas inversiones en nuestro sector preocupados por esta situación y nos están diciendo que busquemos algo que hacer creo que también el gobierno por su parte ha hecho alguna parte tampoco no es que todo lo ha hecho pero creo que es un mínimo lo que ha hecho nosotros hemos manifestado a ellos nuestras preocupaciones nuestras circunstancias para que se le dé una respuesta al sector y que la requiere porque es de vital importancia para el país acuérdense que todo lo que se mueve en el país se mueve en esos medios de transporte y todos los que se mueven en esos medios de transporte son nicaragüenses y son familias nicaragüenses a las cuales todos debemos de aportar el mejor empeño y el mejor esfuerzo para que tengan un trabajo digno un derecho a trabajar correctamente valorados en esas circunstancias creo que ellos tendrían algunas alternativas de buscar pero mi respuesta sería que en vez de destruir una empresa que tiene inversiones que tiene vehículos que tiene empleados que tiene trabajadores ¿cómo no vamos a destruir? si es mejor que desaparezca una empresa que está dañando la economía del país que no genera los empleos que nosotros tenemos que está trabajando con extranjeros yo pienso que el gobierno tiene que medir esas consecuencias para ver cuál es lo que conviene ¿verdad? siempre se tiene que buscar lo mejor Don Marvin ¿cuánto le cuesta a la empresa de transporte por ejemplo mantener un camión? llámese mantenimiento llámese impuesto llámese pago del conductor de ese vehículo ¿cómo cuánto podría ser? y en relación pues a estas empresas ¿cuánto sería la magnitud del daño pues que se está ocasionando? mire el mantenimiento solo el mantenimiento fuera del combustible solo el mantenimiento con el pago de conductores cambios de filtros de aceite de grasa y ese tipo de cosas nosotros solo ahí tenemos el 30% de gasto y el 50% es el combustible solo ahí usted tiene un 80% que se va directamente al gasto total incluso en la DGI a los transportistas cuando los quieren medir les hacen un reparo les toman como consideración de gasto el 85% porque ese 5% se lo toman como gasto administrativo y sobre el resto algunos que no llevan sus contabilidades les hacen los impuestos en base al 15% sobre el trabajo que ellos realizaron entonces ese es el costo más o menos que nosotros tenemos ya diseñado para mantener nuestros medios y también trabajar creo que es un porcentaje alto para nosotros incluso creemos que nosotros no hemos comprado camiones nuevos porque consideramos que los fletes que se pagan aquí no pagarían esas inversiones que nosotros deberíamos de hacer en este momento para el país Don Marvin le agradezco por su tiempo y por plantear esta problemática que ustedes como sector del transporte de carga están teniendo si tiene un último mensaje tanto para las autoridades como también a los representantes de estas empresas logísticas pues que les están haciendo de alguna manera una competencia desleal No, yo tendría que llamar al decirle a los transportistas que continuemos haciendo el esfuerzo para defender nuestro derecho al trabajo instarle al gobierno de la república que establecer las mesas de trabajo que se correspondan para llegar a una negociación correcta satisfactoria y donde todos tratemos de salir con la mejor respuesta en nuestras manos como nicaragüenses ese sería el mensaje y saludar a todos los amigos que han sufrido estos desbastes de ahorita de ETA y de ETA todas estas circunstancias solidarizarnos con las familias y ni modo pues consolarnos y esperar que ellos puedan salir adelante en medida de esta situación Don Marvin muchas gracias nuevamente le agradezco por su tiempo el nuevo saludo despedida por el COVID-19 gracias a ustedes vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar más informaciones en Noticias 12 estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12 vamos a retomar el tema de lo sucedido en la mañana en la Asamblea Nacional con la desaforación de la diputada María Fernanda Flores el diputado Jimmy Blandón del mismo PLC al que pertenece María Fernanda asegura de que la desaforación se origina debido a la mala imagen que da tanto el expresidente Arnoldo Alemán como María Fernanda y también las acciones de irrespeto a la institucionalidad de los estatutos de ese partido veamos y es bien sabido por ustedes de que desde el mes de mayo de este 2020 la ex diputada María Fernanda venía imponiendo un presidente de facto que es Miguel Rosales y quebrantando la institucionalidad del partido destituyeron a más de 60 directivos que habían sido electos por 1200 convencionales en el 2019 y además de eso venían haciendo juramentaciones y imposiciones dentro de las estructuras del partido que eran totalmente legales Nicaragua debe recuperar la institucionalidad por eso comenzó la lucha de abril por eso hemos estado luchando para recuperar esta institucionalidad como te decía responde a las sanciones que se le habían sido impuestas por Estados Unidos pero también la petición de los miembros del partido que habían sido destituidos y que deberían recuperar lo que por derecho les corresponde los partidos políticos no son propiedad de una persona y no son para estar siendo manejados de una forma caudillesca los partidos políticos deben entrar a la democratización tenemos una gran lucha por delante en contra del gobierno y nosotros estábamos conscientes de que debíamos hacer esta solicitud para que el partido por fin pueda reunificarse y que podamos viajar hacia el encuentro de las diferencias que teníamos al interno y poder ser una opción para Nicaragua es que tiene diputado suplente va a asumir el escaño el diputado Roberto Lira que es un hombre muy honesto que ha trabajado que estuvo en la lucha y que vamos a continuar por Nicaragua y yo creo que este es el punto de partida para que el PLC se pueda enrombar dentro de la institucionalidad la democracia y que pueda servir para Nicaragua para que nosotros nos convirtamos en una opción que sea firme fuerte y sólida para poder hacer un cambio democrático en Nicaragua Jimmy Flores de Alemán decía que supuestamente María Diosuna se estaba prestando el pueblo según ella porque ni siquiera le notificaron ni se dio el procedimiento adecuado ¿qué responde a este señalamiento de la señora Flores? mira la solicitud se hizo en caliente en la Asamblea Nacional es un procedimiento que se puede lo permite el artículo 131 de la Constitución Política de la República y el artículo 24 numeral 8 de la ley orgánica del poder legislativo entonces si se cumplió con el procedimiento obviamente nosotros al momento de presentar la solicitud no sabíamos cómo se iba a desarrollar en el plenario porque teníamos los votos de la bancada nuestra que nos respaldaba pero como te decía nosotros lo hacemos por petición de nuestras bases que necesitaban que el partido se democratizara y que pudiéramos constituirnos como una opción para Nicaragua pero además de eso en respuesta a las sanciones si ustedes leen la sanción de Estados Unidos que impuso hace poco ahí habla del quebrantamiento de la institucionalidad entonces no habla solo de Nicaragua habla del quebrantamiento de una institución política fuerte como el PLC que está listo para irse un proceso electoral en contra de los salinistas en contra del gobierno y que necesitábamos que se democratizara el partido y que se puedan tomar las decisiones como corresponde y el trabajo que venían haciendo la ex diputada María Fernanda con su cúpula era un trabajo que venía quebrantando la institucionalidad del partido no nos permitía trabajar no nos permitía luchar por una gran unidad para Nicaragua Ahora con esta decisión de instituir la ingrata la permanencia de María Fernanda Flores dentro de las filas del partido Mira, esas son decisiones que ya se habían tomado que ya los miembros del partido habían solicitado que se tomaran las acciones que correspondían cuando el Consejo Supremo Electoral ratificó que lo que había mandado la gran convención nuestra 1200 convencionales habían electo a María Ide Osuna como presidenta del partido y habían pedido que se realizaran asambleas el Consejo Supremo Electoral dejó bien claro que era lo que correspondía a María Ide no la eligió el Consejo a María Ide la eligieron 1200 convencionales en nuestra convención y debía respetar ese mandato por eso es que estos mismos convencionales y las estructuras del partido de los 153 municipios demandaban que se recuperara la institucionalidad y que se respetara ese mandato que es por el cual hemos estado luchando pero no es solo eso hermano también debemos tomar en cuenta la violación la transgresión a los derechos humanos de los trabajadores del PNC vean nosotros como diputados no podemos permitir que una persona que estaba ocupando un curul aquí durante tres meses evitara y ordenara que no se le pagara a trabajadores humildes a conserjes a secretarias y a vigilantes y a conductores miren nos podemos permitir eso es inconcebible es inhumano es incorrecto no se le puede permitir a nadie y menos a una persona que estaba representando a un electorado de esta asamblea nacional esa violación a los electorados esa falta de respeto hacia el electorado fomentan relaciones positivas con sus hijos e hijas y sobre todo que habiliten espacios para que los niños y niñas puedan expresarse el alcance de esta campaña es a nivel nacional pero principalmente en las zonas de actuación que tenemos como es Ginoteca Matagalpa Managua y donde tenemos actuación con nuestros diferentes socios pues locales en diferentes departamentos como te puedo decir Esteli de igualmente socios en Matagalpa y a través de redes iguales y el material que se difundirá pues es lo que te comentaba a nivel nacional Ahora ¿Cómo ha sido el buen trato de la niña en este momento? Bien mira con experiencias que te podemos decir en zonas rurales y más con la cultura de nuestro país sabemos que es muy común el castigo físico de niños y niñas una forma que creemos que es adecuado corregirlo y por eso es que hemos lanzado esta campaña a lo largo de estos 16 años que tiene educo en Nicaragua pues hemos visto la importancia sobre todo de sensibilizar a madres y padres sobre esto que hay diferentes formas de corregir de construir relaciones positivas con su hijo e hija entonces eso es es una necesidad de ir también quitando esos estereotipos con los cuales tal vez crecimos y decíamos no es que mis padres así me criaron y ahora soy una persona de bien hay diferentes formas también de poder desarrollar completamente y de forma integral a niñas y niños muy bien y la organización panamericana de la salud asegura que tras el paso de los huracanes Iota y también ETA sobre la región centroamericana se ha dificultado la detección de casos de COVID-19 en esta región importante mencionar también y considerar que durante estuvo la emergencia climática en los albergues por ejemplo no se tomaron en cuenta las acciones de prevención del virus veamos declaraciones de funcionarios de la OPS la situación como la ven aquí en pantalla muestra una situación difícil con ETA y con IOTA más de 8 millones de personas afectadas más de 653 mil personas evacuadas y fíjense en la cifra de los establecimientos sanitarios perjudicados más de 640 establecimientos del tipo que fueron perjudicados en el medio de una pandemia y vemos como estos dos huracanes han afectado algunas de estas mismas zonas en Nicaragua Honduras el Paragua el Salvador parte de Belice y algunas zonas también en el Caribe y estos son los establecimientos sanitarios que fueron afectados en Honduras Guatemala Nicaragua y Colombia son hospitales son establecimientos sanitarios que brindan atención a las personas de la comunidad y los refugios organizados a nivel de los países están albergando a millares de personas y no necesariamente en las condiciones que sean que son aceptables y que son situaciones que tal vez eviten por ejemplo el contagio ven aquí ustedes fotografías de la situación es una situación muy difícil para resumir podemos decir que uno de los programas más afectados ha sido específicamente el sistema de vigilancia y si vemos esta gráfica es la notificación de casos de la COVID-19 en Honduras ven ustedes como cuando ETA afectó a Honduras y Nicaragua y al resto de los países de América Central cayó drásticamente el número de casos notificados e incluso después del huracán IOTA la notificación bajó claramente este es un desafío para notificar los nuevos casos y detectar los nuevos casos y por eso es que la OPS ha estado respaldando a los países para aumentar no solo las intervenciones en el campo de la salud sino también las pruebas que hacemos a nivel de la comunidad de las comunidades afectadas y de los refugios y este es el resumen del impacto de los huracanes en los países instalaciones sanitarias dañadas por supuesto pérdida de acceso a la atención sanitaria en zonas ya vulnerables falta de personal sanitario menor capacidad en los hospitales y los refugios que incluyen por ejemplo a personas de edad avanzada también el efecto en los sistemas de agua y saneamiento es muy difícil mantener el control y se aumenta también la probabilidad de enfermedades transmisibles a través del agua y por supuesto la COVID-19 y ven aquí el hacinamiento también en los refugios con la diseminación del dengue leptospirosis malaria y todas estas enfermedades y el daño el daño que es producto de por ejemplo de rutas colapsadas que evitan con lo que se evita el acceso a los servicios estamos viendo que todos estos desafíos están afectando actualmente a todos los países y todos los esfuerzos a través del sistema multisectorial a estas comunidades afectadas todo esto va acompañado de la solidaridad de la comunidad internacional y por supuesto el equipo de la OPS en el terreno que está acompañando no solo con la evaluación sino también con la respuesta para mitigar el sufrimiento de la población y tratar de reducir la transmisión el contagio de la COVID-19 muchas gracias en noticias internacionales el mundo le da el último adiós al exfusbolista Diego Armando Maradona veamos el reporte de las cadenas internacionales hay muchas maneras de honrar la muerte de un dios mientras los alrededores de la bombonera la gran catedral de Diego Armando Maradona se llenaban de cánticos en las afueras de la vivienda donde falleció el dolor inundaba a sus fieles para mí por lo menos que se murió el fútbol argentino de acá en más no queda nada o sea se fue el más grande se fue el ídolo para algunos es como si se hubiera muerto una parte de ellos y el Diego es lo más grande lo mejor yo conocí a mi señora en el 86 cuando el Diego hizo el gol con la mano la verdad para mí el Diego es todo nos dio muchas cosas Maradona como jugador jugó con la camiseta siempre la leyenda de Maradona es global pero su figura es especialmente recordada en las ciudades en las que jugó como en Barcelona y aquí bueno lo recordaremos porque los que lo hemos visto jugar yo lo he visto jugar aquí en el Barcelona y bueno siempre dejaba muy buen recuerdo de su su buen fútbol su agilidad y su y su buen hacer siempre desde que he nacido siempre estuvo ahí el Maradona y fue un dios fue un dios para 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 el mundo entero fue un futbolista que fue lo máximo de lo máximo o en Nápoles donde los hinchas no olvidan los dos campeonatos italianos que ganaron durante el paso de Diego por su ciudad este es el cartel que vamos a colgar por todo Nápoles decía este aficionado como no podía ser de otra manera su muerte ha conmocionado al mundo del fútbol no sólo a las estrellas de antaño como Pelé que manifestó su deseo de poder jugar alguna vez con él en el cielo sino también a otras actuales como el francés Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo que lo calificó de genio eterno y por supuesto su compatriota y sucesor Lionel Messi pero Maradona fue mucho más que un futbolista por eso su fallecimiento también ha resonado en despachos ministeriales y palacios presidenciales de todo el mundo sobre todo en los de la izquierda latinoamericana a la que el astro del balompié cedió todo su apoyo Maradona jugó y vivió de forma excesiva no dejó a nadie indiferente para sus fans fue y será un dios y como corresponde ya convirtieron el hogar donde creció en un altar de la religión maradoniana y algunos países del mundo están reaccionando bastante temerariamente en relación a la aplicación de las vacunas anticovid-19 veamos el reporte las ansiadas vacunas contra la covid-19 están cada vez más cerca de ser una realidad tras superar las fases críticas de los ensayos gobiernos de todo el mundo como el italiano planean campañas de vacunación masiva sin embargo deberán vencer muchos recelos según un estudio el 40% de los italianos no se arriesgarían a ponérsela personalmente todavía estoy tratando de entender las diferencias que hay entre ellas tengo muchas dudas ya que con la falta de registros no está claro cuál es la mejor para ponerse si no es obligatorio no me la pondré inmediatamente entiendo que las vacunas son importantes sabemos que en el pasado desempeñaron un papel crucial en la lucha contra las enfermedades pero en este caso creo que es prudente esperar estoy preocupada por mi sistema inmunológico afortunadamente afortunadamente para el gobierno no todos piensan así si me la pondré creo que las generaciones más jóvenes estamos más seguras y tendemos a ser más racionales comparadas con los ancianos que parecen ser bastante conservadores todos mis amigos quieren ponérsela la mayoría de los italianos preferiría tener una vacuna nacional que no una europea o estadounidense según el plan del gobierno los trabajadores del sector sanitario y los grupos vulnerables serán los primeros en recibirla en cualquier caso los expertos piden cautela antes de echar las campanas al vuelo la científica María Rosaria Capovianchi jefa de uno de los primeros equipos de virólogos de Europa que aisló la secuencia de ADN del virus recuerda que la vacuna por sí sola puede no ser suficiente para derrotar a la pandemia la vacuna no es el único producto disponible esperamos también poder ofrecer tratamientos adecuados pero la herramienta principal es el comportamiento de cada uno de nosotros esto ha demostrado ser una medida muy efectiva para contener la propagación del virus a corto plazo la vacuna no librará a la gente de seguir usando mascarillas o respetando normas de distanciamiento social de hecho los expertos advierten de que aún es demasiado pronto para decir cuánto tiempo se tardará en recobrar la vieja normalidad hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares será hasta la próxima si Dios así nos lo permite una muy buena tarde para todos que nos lo permiten y nos lo permiten en recobrar Gracias.